Miércoles 31 de agosto del 2016 Maestros de la CENTE retienen unidades y bloquean vialidad Diconza logra reducir 30% pobreza alimentaria severa Valle Pereña El gobierno de Enrique Peña Nieto ha sido un rotundo fracaso atajó Fidel Calderón La Universidad Michoacana está sobresaturada Dice Rector Medardo Cerna a Demandantes del Mar Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Respuesta TV Yo soy Laura López y les saludo con afecto a través de www.respuesta.com.mx desde Morelia, Michoacán, México Y esta es la información que tenemos este día para ustedes Maestros de la CENTE retienen unidades y bloquean vialidades Pues tienen la escuela, ¿verdad? De los normalistas Bien, pues nuestra compañera Yasmín Ferreira nos da el detalle de esta información Maestros de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación retuvieron más de una decena de camiones de carga y tráileres Además de tomas de casetas de peaje Así como diversos puntos carreteros Los disidentes se apoderaron de varios camiones que circulaban por la carretera Morelia-Pazcuaro Mientras que sobre el tramo La Piedad-Carapan también hubo un bloqueo En tanto, en las casetas de peaje de las autopistas de Occidente y Siglo XXI Los maestros se apostaron y permitieron el libre tránsito a los automovilistas con todo el riesgo que esto representa Las casetas tomadas fueron Panindícuaro, Siragüen y Santa Casilda La Secretaría de Seguridad Pública mantuvo un operativo de seguridad en las zonas donde se movilizaron los integrantes de la CENTE El dirigente de la Sección 18 de la Coordinadora en la Región Morelia, Salvador Almanza comentó que las movilizaciones de este miércoles son parte de las acciones del Plan Nacional contra la Aplicación de la Reforma Educativa Yasmin Ferreira, Respuesta Por su parte, el gobernador michoacano pide, exige, exige a Donald Trump, respeto para México Yasmin Ferreira con la información El gobernador Silvano Aureoles exigió una disculpa del candidato republicano a la presidencia de Estados Unidos, Donald Trump por sus declaraciones en contra del pueblo mexicano Aureoles posteó sobre el candidato norteamericano en el marco de la visita que éste realiza a México para reunirse con el presidente Enrique Peña Exigimos una disculpa por las expresiones racistas y de odio contra los mexicanos emplazó el mandatario en su cuenta de redes sociales El mandatario estatal gobierna uno de los principales estados mexicanos expulsores de mano de obra hacia los Estados Unidos Alzo la voz porque la mitad de los michoacanos vive y trabaja en Estados Unidos Las declaraciones de Donald Trump son inaceptables señaló el perredista a través de su Twitter Según estimaciones del gobierno del estado alrededor de 3 millones de michoacanos radican en el vecino país del norte contra una población de 4 millones que tiene la entidad Yasmin Ferreira, respuesta En más información déjeme decirle que cifras del Coneval son subjetivas Diconsa logra reducir en un 30% la pobreza alimentaria severa Esto lo asegura Valle Pereña Lilian Martínez con la información Las cifras que muestra el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social Coneval son subjetivas y no muestran en ocasiones la verdadera realidad de la condición de la población Así lo consideró Juan Manuel Valle Pereña, director general del Iconza En el marco de su visita a Michoacán, el funcionario federal aseguró que de acuerdo a las cifras de la propia dependencia en los centros de la población donde existe una tienda de Iconza se ha logrado reducir en un 30% la pobreza alimentaria severa contrario a las cifras del Coneval que señalan un incremento Indicó que en Michoacán los resultados de la cobertura de Iconza han sido buenos ya que están presentes en 105 municipios de los 113 que se abastecen de 9 almacenes regionales y uno central así como más de mil tiendas y 9 más móviles en comunidades pequeñas mientras que a nivel nacional informó que en lo que va del sexenio Iconza ha crecido un 10% en cobertura y un 40% en ventas para respuesta Lilia Martínez En el marco de su visita este día a esta capital michoacana el titular de Iconza asegura que la anterior administración gubernamental le debe 117 millones de pesos a Iconza Lilia Martínez con la información El gobierno estatal anterior dejó una deuda de 117 millones de pesos con Iconza sin embargo con esta administración se pactó un plan de pago a 18 meses a través del cual se han recuperado a la fecha cerca de 40 millones de pesos Juan Manuel Valle Pereña, director general de Iconza expuso que la administración pasada encabezada en un inicio por Fausto Vallejo Figueroa luego en un momento por Jesús Reina García y concluida por Salvador Jara Guerrero dejó de aportar la parte que le toca en la operación de un programa del sistema DIF del Estado que consiste en la entrega de despensas situación que dijo complicó el abastecimiento en los 105 municipios donde tienen presencia en este sentido informó que las ventas en Michoacán ascienden a 650 millones de pesos de 16 mil millones de pesos que se registra a nivel nacional lo que representa un 3% del total mientras que existen 1.100 tiendas en Michoacán de las 27 mil que están ubicadas en toda la República Mexicana finalmente Valle Pereña aseguró que a Iconza no le ha afectado los recortes presupuestales que se han registrado en este año para respuesta Lilia Martínez en más información déjeme decirle que no va a ser necesario glosar el gobierno de Enrique Peña Nieto es un fracaso esto lo dice Fidel Calderón y vamos al detalle con Tere de la Torre Los resultados del gobierno de Enrique Peña Nieto están a la vista no va a ser necesario glosar demasiado el cuarto informe ha sido un rotundo fracaso su gobierno atajó Fidel Calderón Torreblanca diputado federal por Michoacán del PRD aun cuando el presidente dijo tuvo la oportunidad de modificar la constitución mexicana de acuerdo a su proyecto de trabajo el cual los PRDistas no comparten y lejos de traer los beneficios anunciados ha sucedido todo lo contrario cuestionó en rueda de prensa al exfuncionario godoyista refirió ante la proximidad de la rendición del informe al cuarto año del sexenio peñista que los diputados PRDistas están listos en la Cámara Baja del Congreso de la Unión alegó que gobierno federal no tiene ya ninguna credibilidad ya que es obvia la descalificación también que en diversas encuestas le ha dado en particular al presidente la opinión pública Calderón Torreblanca citó a los medios la mañana del miércoles en la sede del Comité Ejecutivo Estatal de su partido el de la Revolución Democrática donde denostó las reformas estructurales peñistas sobre todo la educativa que está trastocando la gobernabilidad y la energética que solo ha aumentado costos de los servicios a la población por ello anunció que el grupo parlamentario del PRD ha acordado en su pasada plenaria reforma las reformas estructurales sobre lo cual trabajarán en este segundo periodo ordinario del Congreso de la Unión que está por iniciar y dijo que esa frase resume lo que los PRDistas van a buscar hacer ante el enorme descontento social Teresa de la Torre respuesta En otros temas y una buena noticia es de que Alfonso Martínez bueno propone que se mantenga la tarifa de agua potable durante el 2017 buena noticia esperemos que se acepte en el Cabildo y en el Congreso del Estado vamos con Carla Ayala que nos tiene el detalle El presidente municipal de Morelia Alfonso Martínez Alcázar anunció que la tarifa del agua para el 2017 se mantiene en beneficio de la economía de los morelianos ya que no puede permitir que la ineficiencia siga cargándose a los ciudadanos En este día el Pleno autorizó por unanimidad en sesión extraordinaria el esbozo de la Ley de Ingresos 2017 la cual enviará al Congreso del Estado para su revisión misma que en sus puntos resolutivos incluye la propuesta de la tarifa del agua En virtud de que el Congreso del Estado es ahora quien determina la tarifa del vital líquido de los municipios el Ayuntamiento de Morelia propone no incrementar por segundo año consecutivo los recibos de los usuarios del organismo operador de agua potable alcantarillado y saneamiento de Morelia En conferencia de prensa el Edil comentó que la decisión fue tomada en base a un análisis nacional que revisó el Ayuntamiento en el cual pudieron comparar y darse cuenta que Morelia tiene una tarifa elevada Para contrarrestar la realidad indicó el presidente que seguirán con el programa de modernización de medidores y la instalación de nuevos en lugares donde se pagan cuotas fijas Además con el Sindicato de Trabajadores han avanzado en las negociaciones para lograr una contención salarial eficiente Carla Yala Respuesta Y ha sido necesario el resguardo de personal de encuestas esto para el ingreso a municipios michoacanos esto lo asegura Cedesol el día de hoy en rueda de prensa vamos a ver para qué es necesario este personal con Lilia Martínez Víctor Tapia Castañeda delegado de la Secretaría de Desarrollo Social reconoció que los problemas de inseguridad que persisten en algunos municipios de Michoacán ha generado apoyar con logística policial a personal de instituciones que se dedican al levantamiento de estadísticas sociales para que ingresen a las localidades Tapia Castañeda expuso que en el mes de julio pasado durante la visita de personal del Instituto Nacional de Salud Pública para realizar la encuesta Nacional de Salud y Alimentación se solicitó apoyo logístico para poder entrar a comunidades de los municipios de Mujica Churumuco y Apaxingán localidades donde se han registrado enfrentamientos de grupos armados y que por ello se requirió resguardar al personal para que realizara su trabajo sin embargo indicó que lo que compete a la Cedesol ha logrado ingresar a todos los municipios de la entidad Víctor Tapia indicó que en esta comunidad están levantando estadísticas de personas que abandonaron el municipio por cuestiones precisamente de violencia principalmente quienes fueron víctimas de esta situación para respuesta Lilia Martínez y lamentable lamentable la situación por la que atraviesa nuestra máxima casa de estudios y el rector de la Universidad Michoacana dice que esta está saturada y pide y pide a los manifestantes que liberen las instalaciones pues están perjudicando a más de 55 mil estudiantes en este prácticamente inicio del ciclo escolar pero vamos con Tere de la Torre para que nos dé el detalle la Universidad Michoacana está sobresaturada expetó el rector Medardo Cerna González ante una decena de moradores de las casas del estudiante Lucio Cabañas e Isaac Arriaga que apoyan al movimiento de aspirantes y rechazados MAR y que mantienen tomada la institución desde el lunes pasado y que buscan más de 1.100 ingresos a la institución sin haber hecho trámite o no habiendo aprobado su examen de admisión pero sólo para advertirles que en cuanto liberen las instalaciones de ciudad universitaria y el resto de los planteles les recibirá en su oficina en rectoría este encuentro que duró cerca de 40 minutos tuvo lugar tras la sesión que el martes sostuvo por la tarde el consejo universitario en el auditorio de la sede de posgrado de odontología ubicado a las afueras de la ciudad donde el jefe Nicolaita escuchó los reclamos de los jóvenes que le cuestionaron su falta de disposición al diálogo a pesar de los anuncios que hace en total calma la súbita reunión Cerna González reiteró su postura de que liberen las instalaciones para reunirse ya que hay una agenda muy importante y no sólo se trata de asuntos de las casas del estudiante por esta coyuntura sino estructurales que requieren de la participación de los jóvenes y tras reiterarles este exhorto aseveró que la presión y las tomas no son la solución el secretario de la universidad michoacana salvador garcía espinoza terció al recordar que estaba prevista para el lunes pasado una reunión entre ambas partes y la comisión de ingreso del consejo universitario con directores de escuelas a la una y media de la tarde para ver los espacios de estudio disponibles pero los inconformes decidieron tomar la institución desde temprana hora de ese día y por ello cuestionó que ahora vienen a pedir diálogo finalmente el rector les pidió no sólo exigir sino también comprometerse teresa de la torre respuesta y el día de hoy toma protesta el comité ejecutivo empresarial ciudadano vamos a ver de qué se trata y cuál es el objetivo de este comité con nuestra compañera carla ayala con la toma de protesta del comité ejecutivo empresarial y ciudadano inició el ayuntamiento de morelia las actividades que marca el proyecto integral de turismo el cual en su primera acción fue presentado a los integrantes para su conocimiento y trabajo posterior en comisiones quien encabezó la reunión fue el presidente municipal de morelia alfonso martínez alcazar comentó martínez alcazar que en materia de turismo en el primer año de su administración los resultados han sido positivos gracias a las estrategias que ha llevado a cabo el ayuntamiento para limpiar la imagen de la capital michoacana ante el mundo para consolidar la confianza que hasta ahora ha recobrado la ciudad entre los visitantes el gobierno municipal realizó el proyecto integral de turismo el cual tiene como objetivo fortalecer la oferta turística con productos y servicios especializados y únicos promover la venta de servicios en mercados nacionales e internacionales impulsar un entorno institucional y social y mantener la atención del exterior en toda época la línea a seguir será identificar los atributos de Morelia hacer que la marca sea notable crear sentido de pertenencia y finalmente incrementar el flujo de visitantes en este último paso dijo la secretaria de turismo municipal Telma Quique Arrieta en entrevista que la expectativa es aumentar el porcentaje de afluencia los empresarios comenzarán a crear eventos entre sí para tener nutrido de espectáculos las temporadas que marca el plan por ello el consejo recién instaurado estará en constante comunicación con el gobierno municipal quien a su vez estará gestionando recursos en dependencias estatales y federales de turismo y economía Carla a su posible renuncia ya que bueno pues se ha corrido el rumor de que van varias personas varias instituciones que quieren o han solicitado la renuncia de esta funcionaria pero vamos con Alejandra Martínez que nos tiene el detalle la titular de la secretaria de turismo de la entidad Liliana Buenrostro López huyó de los medios de comunicación en cuanto se le cuestionó sobre la exigencia de diversos actores públicos empresariales y políticos que exigen su cabeza ante los resultados generados durante su administración y es que diversos sectores se han pronunciado porque al cumplir el primer año la administración perredista encabezada por Silvano Aureoles Conejo Buenrostro sea destituida y arriba un perfil con mayor capacidad de atraer a los visitantes nacionales y extranjeros inmediatamente la servidora pública subrayó que ha hecho un buen trabajo al frente de la institución a su cargo para inmediatamente emprender la huida ante la presencia de los medios de comunicación y dejar la serie de preguntas al aire cabe señalar que en reiteradas ocasiones la encargada del turismo a la entidad ha tenido fricciones con los diferentes integrantes de las cúpulas empresariales que han manifestado su desagrado porque Buenrostro se mantenga en la titularidad de la dependencia estatal se presume que por ser una de las áreas débiles de la estructura gubernamental según el sector empresarial durante el primer informe de gobierno de Silván Orioles Conejo sea una de las áreas que presente cambios estructurales y lamentable la noticia de que ya no hay coro de niños por la paz y Yasmín Ferreira nos cuenta por qué padres de familia de los alumnos del coro niños por la paz denunciaron que la agrupación prácticamente está disuelta luego de que desde abril pasado los maestros no les dan clases a falta de pago y el decomiso de los instrumentos musicales además de una serie de irregularidades Sergio Acosta padre de familia lamentó que las autoridades federales y estatales hayan determinado concluir con el coro que fue una herramienta de gran ayuda para la emoción y el esparcimiento de sus hijos revelaron que la dirección general del conservatorio de las rosas retiró todo el equipo e instrumentos musicales a los maestros ya no se les pagó y ahora no hay quien atienda a los niños y jovencitos pidieron al gobierno estatal intervenir para evitar que se cierre el coro el cual fue creado para combatir la violencia e inseguridad índices de drogadicción y deserción escolar Yasmin Ferreira respuesta le agradezco el favor de su atención a este resumen preparado por el equipo de respuesta lo esperamos en nuestra siguiente emisión hasta entonces ¡Gracias!